Estoy en brisa, brisa, muy lejos, me metí un remolino y la nota subió Ya me fui, ya me fui, ya me fui, ya me fui, ya me fui Con un jaque de remolinos, un paquete de pantillas, mejor digo prendí un fino Se yo no soy adivino, hoy se va a quitar los pantillas de los ojos chinos Chino, 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 mala mía Si dije que yo no te conocía Te lo meto y te negamos como negan al Mesías Así que coja su vida que yo no hablo porquería Manito clave el hack que llegó la policía Carrebat, 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 carrebat Carrebat, carrebat, carrebat Carrebat, carrebat, carrebat Carrebat, carrebat, carrebat Cheratón, guacarataína No es vitamina C pero yo quiero una china Ella lo prendió cuando estaba en la cocina Y la nota le subió por el boom de la bocina En el carro se durmió y a la fiesta no salió Y como yo soy un maldito, una maldita me robó Se liquidó conmigo y nunca me devolvió Era una carne de conejo y no pude decir que no Dame la mitad de un blog que esta noche pago yo Ve sacándome pa' fuera, tú el que desafinó Porque ando con la perra y no fue la que ladró Estoy hablando de la glow, no te me descuides, bro, bro Dame la mitad de un blog que esta noche pago yo Ve sacándome pa' fuera, tú el que desafinó Porque ando con la perra y no fue la que ladró Estoy hablando de la glow, no te me descuides, bro, bro Estoy en brisa, brisa, muy lejos, lejos Me metí un remolino y la nota subió Ya me fui, ya me fui, ya me fui, ya me fui, ya me fui Ya rebate, ya rebate, ya rebate, ya rebate 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 Jerry & C, ¿qué es lo que? Da la luz, Vegeta Flow Mental Studio De aquí pa' brisa, después on for el 12 Vamos pa'l zone, vamos pa'l zone Da la luz, dólar Maruca, el Magnum, 357 Ya rebate, ya rebate Gracias.